¡Hey chicos! Continuamos con más de Al Extremo Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo super mega contra espectacular Yo creo que hoy tengo mariposas y cocodrilo en mi estómago La emoción es demasiado, el hype es inmenso Keiner está emocionado, está trabajando bien Así que quiere decir que el capítulo hoy es super espectacular Viviendo la gran experiencia de Vengadores Edgain No se le olvide que estamos en uno de los mejores cines de Bayou Park Cinépolis, para que asistan Luego ya de esto habrá más funciones en todos los horarios Pero yo tendré la posibilidad de verme la película hoy a las 12 de la noche Prácticamente jueves, 12, ¿cierto Keiner? 12 de la noche del jueves Prácticamente estaré viéndome la película primero que muchas personas Aproximadamente han vendido más de 1500 boletas Que no les tengo el dato precisamente Pero eso quiere decir la magnitud que mueve esta película Estoy super emocionado de la culminación de 10 años de Marvel Siento que fue hace mil años que Luché para salir de esa cueva Me convertí en Iron Man Comprendí que te amaba Nada, vamos a vivir esta gran experiencia Y como siempre digo, continuamos con más Dale Extremo Bueno adicionalmente a eso están hablando con Lucho del futuro Y ya me vi la película Así que estaré comentándoles lo bueno, lo humano y lo regular de la película Encuentro en el cuarto piso de Mega Mall Disfrutando de esta nueva atracción Así que la invitación es para que todos ustedes vengan al centro comercial Y vengan a Mega Aventura ¿Qué esperan que pase en el game? Viajen en el tiempo Bueno, hay una hipótesis en la cual recuerdan al final de la película de Avengers La última Que hubo un momento en el cual el héroe hormiga viaja a través del universo para poder atacar A tomar un átomo El mundo cuántico El mundo cuántico Se supone hay dos teorías que viajan al pasado Tony viaja al pasado y el Capitán América también Puede que haya esa teoría a través del universo cuántico Pase como ver al futuro Que creen una nueva línea temporal Mejorándola y configurándola Hola, hola Hay alguien en casa, eh ¿Qué creen que va a pasar en el game? Muere Capitán América Hay un regreso de tiempo ¿Qué personajes creen que va a morir en el game? Uy, no Esas ahorita yo creería que sería como Iron Man Iron Man Muera Iron Man y Capitán América Habría más sorpresas Pero pensé que lo lograría una última vez El mundo ha cambiado Y nadie puede regresar Solo nos queda dar lo mejor Y a veces lo mejor que se puede hacer Es empezar de nuevo La película la puedo considerar como la película más importante De los últimos 11 años Porque ayer se cumplieron 11 años de la primera película Que fue Iron Man en el 2008 Pero la película tiene muchos porqués Creo que es una de las películas más complicadas Para entenderla por obligación Debemos vernos Thor Mundo Oscuro Capitán América 1 Vengadores Infinity War Son las películas que necesitamos Sí o sí haber visto Porque si no No vamos a entender Porque en la película va a haber Viajes en el tiempo Aún si la oportunidad es mínima Les debemos A todos los que no están aquí Intentarlo Así será Quiero comentarle que la película dura Sí, son 3 horas No tiene escena post crédito Puedo adicionar que la película es muy buena Tiene algo totalmente diferente La primera hora de la película es como si fuera un chiste Ustedes se vieron en Scary Movie Bueno la película precisamente es así como un estilo Scary Movie Es totalmente un chiste Pero sabes que lo que me gusta de la película Que muestra que todos son humanos El personaje que más muestra humanidad Y es un dios Thor Y creo que eso demuestra que hasta los dioses tienen humanidad Ya tenemos Muéstralas Por favor muéstralas Pueden creer que hasta ahora tenemos nuestras boletas O sea 11 y qué 11 y 40 de la noche 11 y 40 y hasta ahora tenemos nuestras boletas de cine Dato curioso Lucho Mira en Santa Marta ya se está estrenando A las 12 y 50 arranca ya la película 6 salas habitadas y está full Antes de entrar a la película están regalando subsidios en la alcaldía de Marvel El buso 1 Buso 1, buso 2, buso 3 Y buso 4 porque se lo quitó porque tenía calor Jeffer Ya pasamos el reten lo que no sabe que llevamos una bomba Era mi parcerito ¿Ya te está viendo la película? ¿Kainer? ¿Cómo te sientes? No, yo soy de normal Jeffer ¿Baja dónde? Jeffer Jeffer está orinando para evitar tener que orinar durante la película Si 34 Todavía no empezó la película Aquí está el equipo Carrusel completo Míralo, falta Robert Un saludo para Robert Robert, te extrañamos Y estamos emocionados Y ya Yo me tomo un rébuli por eso estoy así hablando como nunca Ha ido 4 veces al baño Dijo a ver con robes Míralo, hace un último ámbito Míralo, a Yuru F한데P Fís Puede machen ¡Gracias! ¡Gracias! Los trailers no son nada para lo que en realidad es la película Disfrútenla, cero spoilers Y créanme que el final O sea, marica Va a tener una sensación Difícil de explicar Creo que con el tiempo podré hablar de esa escena Y hay una escena en principal Que les va a encantar Créanme que se van a volver locos Creo que es la mejor escena de todos los tiempos De Marvel No voy a despolear mucho Pero es la mejor escena de todos los tiempos de Marvel O sea Veanme la película unas veces más Pero hoy salí con una mentalidad totalmente No sé, diferente Y esta película como tal es un cierre Es totalmente un cierre A lo que es 10 años de Marvel Así que vengan a vérsela Está súper brutal, recomendadísima Vengan a Cinépolis No se olviden también seguir Arroba, Mirar, Raya, Guión, Guión, El Piso Store, Guión, El Piso Me van a conseguir también muchas mercancías Friki, cadenas, de todos ¿Qué se viene para Marvel? Luego de 10 años de películas Todo detrás de un súper, súper villano Porque lo podemos considerar el villano más fuerte De la industria de Hollywood en los últimos tiempos Que fue Thanos Pero ¿qué se viene para Marvel? Se viene Spider-Man, fuera de casa La Viuda Negra ya tiene películas confirmadas Doctor Strange, Black Panther También tienen películas La pregunta del millón es ¿Qué personaje o qué malvado se viene? Además de eso, Disney ya adquirió los derechos Totalmente de fotos Haciendo de que los X-Men y los 4 Fantásticos Vuelvan a casa Así que tienen muchísimas cosas por abarcar Muchísimos personajes Magneto, Galactus Luego de vivir esa gran experiencia De Vengadores de Game La cual que es muy brutal Y bueno, salimos con los sentimientos Un poco revueltos Aquí en el mismo Centro Comercial de Cinepolis En Megamall Se encuentra un nuevo parque En Bajupar siempre llegaban Ese tipo de parques diversiones Los cuales sonaba todo Y eso sí era extremo Pero este tiene más seguridad Y ahora mismo me encuentro con el encargado Julián ¿Cómo estás Julián? Muy bien, excelente Y ya estamos habilitando La Rueda de Chicago En el Parque Megaventura Los invitamos a que vengan a conocer En el parque En el Centro Comercial Megamall El Parque de Diversiones Megaventura En el cuarto piso de la terraza Y próximamente estamos Ya para abrir El próximo fin de semana El parque acuático Y toda la terraza Bar que va a estar acá Espectacular Algo diferente en Bajupar Para que vengan a disfrutar Esto te iba a comentar yo Yo estoy viendo que todavía Están haciendo adecuaciones Pero me imagino que ya Para la otra semana Todo el pueblo vallenato Valduparense Cesarense Costeño Y colombiano Ya puede venir al parque de diversiones De Bajupar Claro que sí Los invitamos Y vengan para que disfruten De una diversión diferente En Bajupar Y toda la costa Redes sociales Julián Para seguir Megaventura Y estar pendiente De las promociones Y todo lo que se viene Para este nuevo parque Claro que sí En Instagram En Facebook Y en Twitter Nos pueden encontrar Como Megaventura Co Allí nos encuentran En esas redes sociales Y los esperamos Síganos Saben que me pueden conseguir A mí como ArrobaLiGarCG10 ArrobaElExtremoJR Suscríbanse a mi canal YouTube Estén súper pendientes Al canal local Y como siempre digo Continuamos con más Hasta el extremo Bye 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 Everywhere I go I see his face I just really miss him Yeah I miss him too I don't think Tony would have done what he did If he didn't know that you were going to be here after he was gone ¡Suscríbete al canal!